Pero nos dejamos el punto intermedio de los adolescentes, que son como una tormenta, como la primavera, llueve, nieva, sale el sol. ¿Cómo haces para estar al tanto de lo que piensan, de lo que sienten? A mí los adolescentes ya me parecen, eso sí que es como un paréntesis en la vida. Yo los niños hasta 13 años, 14, y luego ya los adultos. Los adolescentes sí que creo que ya son un capítulo aparte. ¿Te gustaría verte reflejada en esas historias que tú cuentas para los niños? Sí, me gustaría verme reflejada. Sí, a ti misma, proyectada allí. Cuando voy a dar charlas a los colegios, muchas veces los niños creen que yo cuando era pequeña era como Sara. Y Sara es una niña muy lanzada, muy segura de sí misma, un puntito egoísta. Y yo les digo que no, que al revés, ojalá yo hubiera sido como Sara. Yo siempre les digo que yo en el colegio era lo que viene siendo una pringada. Y eso les encanta, sí. Porque yo creo que entonces piensan, pues esta que era una pringada, les pongo ejemplos de mi pringadez. Y a ellos eso les fascina, porque entonces dicen, pues esta era más pringada que yo. Y ahora ha llegado a ser una escritora y una escritora famosa. Entonces creen que todo es posible. Y yo les pongo precisamente los ejemplos por eso. A nivel personal, cuéntame ahora que no nos escucha nadie. Porque ¿su infancia tiene algo un poquito que ver con lo que tú cuentas? Para nada, para nada. Yo eso también lo digo mucho en las charlas. Cuando yo iba al colegio, a ver, los colegios eran distintos. No existían los comedores. Había muchísimos colegios que eran solo de niños y de niñas. Yo, por ejemplo, fui a un colegio solo de niñas. Era un colegio religioso. ¿Como yo? Entonces yo creo que ha cambiado muchísimo el sistema educativo, todo. Las extraescolares y también la lectura. Cuando nosotros éramos pequeños, el margen de libros que podías leer era muy estrecho. Ahora creo que hay una grandísima oferta, una oferta muy buena con una gran calidad. Y yo creo que eso es algo que nosotros no teníamos. Gracias.